¿Qué es el libro de Juan Azurduy? La Intrépida Capitana Yo voy a hablar y voy a leer un poco para ustedes si ustedes en algún momento sienten que lo que yo estoy diciendo es muy aburrido que no les interesa me dicen Adela, cambia el rumbo nos estamos aburriendo porque a mí me interesa que a ustedes les interese es para ustedes que yo voy a hacer esto voy a empezar contándoles que cuando yo era chica más chica que ahora, digamos porque ahora se ve que soy una mujer grande pero igual sigo siendo un poco una chica por eso me interesa mucho escribir para ustedes cuando yo era chica me aburría mucho la forma en que me enseñaban historia en la escuela y además yo me daba cuenta que en realidad no aprendía nada me enseñaban por ejemplo sobre San Martín y yo lo que terminé sabiendo después de muchos años de escuela en esa época era que San Martín había cruzado los Andes pero nunca había entendido qué significaba que hubiera cruzado los Andes por qué fue necesario que lo hiciera para qué en qué condiciones lo hizo sobre Belgrano yo sabía que Belgrano había creado la bandera pero nunca llegué a saber qué importancia había tenido que crear la bandera por qué lo vio necesario nunca había llegado a saber que el gobierno de turno en ese momento casi lo mete preso por haber creado la bandera porque se lo habían prohibido nunca me había llegado a enterar de que varias veces diferentes gobiernos estuvieron a punto de meter preso a Belgrano porque no cumplía las órdenes que le daban bueno, había un montón de aspectos que después me resultaron muy interesantes pero que cuando yo iba a la escuela nunca me lo dijeron yo sabía que Belgrano había creado la bandera por qué, para qué en medio de qué no y qué decir de Juana a su buruy cuando yo iba a la escuela ni siquiera sabía que había existido Juana ni siquiera sabía yo me enteré siendo mucho más grande y entonces en algún momento yo les digo cómo yo viví esto en algún momento yo sentí que me me llamaban a la puerta en mi cabeza como que alguien en mi cabeza hacía toc, 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 toc yo decía ¿quién es? y yo escuché soy Manuel Belgrano yo lo viví así como se los estoy contando soy Manuel Belgrano te pido que escribas algo sobre mi vida que cuentes lo que te parece importante de mi vida pero que lo cuentes de una manera que pueda ser divertida aunque mi vida fue muy seria muy seria pero tratá de contarlo de una manera que sea divertida que sea atractiva que sea interesante que los chicos y chicas lo puedan leer y que nos digan qué plomazo que es esto así fue que escribí sobre Manuel Belgrano estuve mucho tiempo estudiando la vida de él viendo que podía ser más importante y después me la haría escribir y unos años después me pasó lo mismo con con Juana Azuduy otra vez toc, 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 toc en mi cabeza ¿tienes? soy Juana Azuduy yo ya me la vería venir bueno Juana ¿qué querés? quiero que escribas una obra de teatro sobre mí pero mirá que no tengo mucha información sobre tu vida no es tan fácil conseguir información sobre tu vida como sobre Belgrano arreglatela me dijo pero tratá de que sea divertida y yo le dije pero Juana tu vida tiene momentos muy dolorosos tu vida Juana tiene momentos de mucha tristeza se te murieron cuatro hijos por la vida que llevabas al luchar por la libertad tuviste una hija que diste a luz prácticamente en el campo de batalla combatiste codo a codo con tu esposo y finalmente a tu esposo lo mataron delante tuyo tuviste una vida difícil dolorosa triste bueno arreglatela pero escribilo con humor contá las cosas tristes me dijo contá las cosas tristes contá las cosas dolorosas no hay que ocultarlas pero tratá de hacerlo con humor que el libro sea entretenido que sea divertido porque no tiene sentido que escribas algo que al empezar a leerlo cualquiera se aburra bueno así fue que escribí sobre Belgrano y sobre Juana Belgrano y Juana tienen mucho en común que fue lo que a mí me interesó de ellos los dos fueron personas de una generosidad increíble los dos fueron personas que nacieron en familias que tenían una situación económica muy buena y los dos murieron en la pobreza como pasaron de nacer en una familia con una situación económica muy buena a morir en la pobreza total porque vieron todo lo que tenían todo por la causa de la libertad y la independencia los dos dieron todo lo que tenían en sentido material y también en cualquier otro sentido dieron su esfuerzo su energía su inteligencia y los dos murieron en la miseria fueron de una nobleza y de una generosidad increíble y los dos tenían mucho respeto por todos los seres humanos independientemente de la raza independientemente del género independientemente de la situación económica para ellos todos los seres humanos tenían el mismo valor y lucharon por eso y tuvieron una vida muy rica y a mí me pareció muy interesante poder traer esta vida a los lectores y lectoras como ustedes vamos a ver un poco cómo era la situación cómo Manuel Belgrano percibía la situación en la época de la colonia antes del 25 de mayo de 1810 antes de que se declarara la independencia en 1816 en esta escena hay un virrey un comerciante español y un hombre criollo y vamos a ver cómo son las diferencias estamos en la página 20 vos me agarraste mi micrófono ¿es el tuyo? no, era el tuyo pero ahora sí bueno todo suyo página 20 página 20 página 20 bien esto es lo que lo que Belgrano ve y le hace sentir que tiene que cambiar bueno vos vas a ser el virrey yo voy a ser el comerciante español y el hombre criollo virrey le pregunta a un hombre criollo que está ahí ¿no? ¿usted ¿usted es europeo o ha nacido en el virreinato? ¿acaso parezco un pobre gato? yo vengo de Europa sí en realidad se nota por su ropa pues usted vivirá a lo regio con muchos privilegios se dirige a un hombre vestido a la usanza gauchesca de esos que están de pie antes de que amanezca ¿usted ha nacido en el virreinato o viene del otro lado del mar? míreme la cara ¿aparezco nacido en otro lugar? criollo usted no tendrá privilegios ni vivirá a lo regio y sus hijos no irán al colegio vamos a trabajar criollo que el horno no está para bollos esto es injusto ¿por qué no me tratan igual que a él? mira si no te gusta andate a cantarle a Gardel muy bien y ahora vamos a seguir con otra escena ¿qué bebe el grano ahí? en esa escena ¿qué bebe el grano? la diferencia que tiene habla fuerte dale la diferencia que tiene con una persona con la otra según el origen por ejemplo en ese caso y seguramente según la cantidad de dinero que tiene también muy bien desigualdad desigualdad no te escucho desigualdad desigualdad ahora vamos a ir a la página 23 bueno a belgrano todavía siendo un virreinato el río de la plata le dan un cargo importante entonces se entrevista con el con el virrey y belgrano le dice al virrey lo que le gustaría hacer bueno acá en esta escena vos vas a ser Manuel es decir belgrano pero como tenemos confianza nos vamos por el nombre bien señor y yo voy a hacer el virrey bueno acá en el río de la plata hace falta escuelas la ignorancia produce terribles secuelas pero con la educación otros males secuelan al pueblo hay que mantenerlo en la ignorancia si no vamos a quedarnos sin ganancias además no tenemos nada de dinero el rey gasta mucho en sombreros acá pasamos grandes necesidades y el rey derrocha nuestro dinero en necesidades una sociedad que avanza le da mucha importancia a la enseñanza hay que fundar escuelas en el campo y en la ciudad pues antes habrá que ver qué piensa su majestad para todo hay que pedir permiso al rey esto es un parto y esta situación de dependencia ya me tiene harto el rey está muy lejos si esperamos su opinión los niños se volverán viejos y un pueblo sin instrucción va derecho a la perdición bueno bueno pues pero el río de la plata no puede perderse porque nosotros lo hemos encontrado y pertenece a nuestro soberano y no vamos a malgastar nuestras ganancias invirtiendo en la enseñanza necesitamos escuelas para varones y para mujeres para mujeres de ninguna manera ellas tienen otros deberes las mujeres no necesitan aprender a leer y escribir ni saber hacer cuentas solo tienen que aprender a hacer sirvientas estoy de acuerdo todos deben recibir educación bueno pues vamos a ver qué piensa el rey de esta cuestión este tiene un problema en el cerebro se cree que vamos a educar a las mujeres a los indios y a los negros el rey está a tanta distancia para él nuestras necesidades no tienen importancia Inmaculada Concepción ayúdame a lograr que este pueblo reciba educación he pedido al rey que me autorizara a fundar una escuela de matemáticas arquitectura y dibujo y me contestó que eso es un lujo he pedido una escuela de agricultura y me dijeron que la gente de Calpo tiene la cabeza dura he pedido escuelas primarias para niñas y varones y me dijeron que no sin darme razones y he pedido escuelas de comercio y helado y me dijeron que quedara callado es indispensable que haya escuelas para que el bienestar crezca pero al rey solo le interesa que la gente obedezca muy bien fin de decenas Belgrano fue un precursor en muchos sentidos cuando nadie pensaba las mujeres no iban a la escuela en esa época y cuando nadie pensaba que era necesario que las mujeres fueran a la escuela él pensaba que sí él fue un precursor de los derechos de las mujeres además de un defensor de los derechos de los pueblos originarios y de cualquier persona como dije antes más allá de cualquier característica y le daba muchísima importancia a la educación muchísima hubo en la época de Belgrano a los militares que ganaban batallas se les daba recompensas el dinero después de dos batallas que ganó Belgrano le dieron un montón de dinero como recompensa y saben que hizo Belgrano con ese dinero lo donó para fundar escuelas eso lo sabían eso lo sabían muy bien es de una generosidad enorme y como dije antes murió en la miseria bueno y ahora vamos a leer el principio de la obra antes de pasar a a Juana vos querés un micrófono no no es necesario no te pasamos es nuestro yo les cuento les cuento algo cuando se escribe sobre hechos históricos siempre de alguna forma esos hechos históricos pasan por la imaginación de la persona que escribe eso se llama ficcionalizar o sea nadie puede contar los hechos tal como sucedieron siempre se cuentan desde una perspectiva desde un punto de vista mi punto de vista inicial fue comparar la generosidad y la nobleza el desprendimiento de Belgrano su capacidad de dar todo por la libertad de su pueblo comparar esa actitud con la de algunos políticos en general y en cualquier época que actúan de manera diferente y lo que buscan es su beneficio personal que es algo que Belgrano nunca buscó como tampoco Juana vamos a ir a la primera escena vamos a ver tenemos el candidato vamos a leer hasta las mujeres del pueblo pero tenemos el candidato nada más entonces el candidato está sobre una tarima y se dispone a pronunciar un discurso frente al público se parece a muchos otros candidatos nada tiene de único yo voy a ser candidato ahora si me votan les prometo una vida de primera para mí que me voy a llenar la billetera voy a ocuparme del bienestar de los que menos tienen si es que me conviene prometo velar por las necesidades de cada mujer y cada hombre de cada niña y cada niño de cada anciano y cada anciana pero voy a hacer lo que me dé la gana antes de votar recuerden yo les prometo salud educación y trabajo para todos en el año verde les aseguro que si me eligen se van a terminar todas las dificultades que los afligen pero van a tener muchas dificultades nuevas porque voy a embolsarme todo lo que pueda voy a trabajar por la justicia solamente si a mí me beneficia en muy poco tiempo vamos a ver crecer todo tipo de producciones inversiones exportaciones construcciones corrupciones y mis vacaciones se va a terminar la desocupación de mi familia y mis amigos que son un montón voy a trabajar para todos los habitantes del país sin distinciones de ningún tipo y me voy a volver tremendamente rico voy a estimular las economías regionales y fomentar la industria de mis beneficios personales trabajaré sin descanso por un país mejor y no me detendré ante nada que me impida llevarme una buena tajada a las coimas la corrupción y los sobornos les voy a pasar la escoba porque quiero ser el único que roba de pronto un relámpago se entellea y un trueno suena se oye una explosión un hombre y una mujer irrumpen en el escenario como si llegaran desde otra dimensión algo en ellos impide saber de qué época son por un instante el candidato sigue hablando como si no pasara nada y cuando los percibe los mira con expresión aterrorizada prometo terminar con la miseria usted es un charlatán de feria ¿eh? usted es un delincuente no se puede engañar hacia la gente desvergonzado tiene idea de lo que fue construir este país de los esfuerzos que ha costado el candidato permanece con la boca cerrada y no se le escucha decir nada ¿no me oyó? ¿no me oyó? no digo no 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 tengo idea ninguna idea ya me parecía tiene la cabeza vacía ay patria mía ¿y por qué se postula como candidato si tiene la cabeza vacía? pero ¿ustedes quiénes son? cuando esté en el poder los voy a mandar al paredón paredón pare por favor pare la mano y cierra un poco la boca a nosotros nadie nos daña y ninguna bala nos toca ¿ah sí? guardaespaldas vengan para acá inmediatamente acá hay un par de insolentes entre al guardaespaldas en una mano tiene un arma y en la otra un chupetín que saborea con calma guardaespaldas no se imagina lo que está pasando aquí mire no tiene idea ¿idea? ¿idea? le no más si quiere me lo llevo para atrás sí estos dos se están burlando de mí lléveselo ya mismo de aquí y cuando digo de aquí quiero decir de este mundo son los descarados inmundos el guardaespaldas le dispara y las balas rebotan como si fueran una pelota intenta clavarles un puñal y la hoja queda rota el candidato observa asustado y totalmente confundido y desconcertado ¿quiénes son ustedes? a vos no te da el seso para entender eso además si te lo explico no lo vas a creer yo soy mucho más que una sola mujer y vos nunca me vas a poder vencer por más que te asombres yo soy mucho más que un solo hombre y loco o cuerdo no me puede matar ningún matón a sueldo ya no me interesa este trabajo yo mejor me rasgo y se va el hombre y la mujer toman al candidato de las manos que trata de soltarse con esfuerzos vanos ¡eh! ¿qué hacen? suéntenme hagamos las paces pídanme lo que quieran dinero, joyas viajes casas, departamentos lanchas trajes les doy lo que quieran pero déjenme en paz no me molesten más dimos todo lo que teníamos por la independencia de este país ¿crees que nos podés comprar pedazo de infeliz? te vamos a llevar a hacer un pequeño viaje te va a venir bien un cambio de paisaje hay un brevísimo instante de vacío y silencio hasta que entra Manuel se lo ve inmenso voy a Belgrano yo Belgrano Manuel digo que la libertad es el mayor bien que puede tener el ser humano y me comprometo a serle fiel muy bien hasta ahí hasta ahí ya nos tenemos bueno bueno después seguimos con otra después seguimos con otra todo eso es como una introducción a la obra porque a partir de ese momento la mujer del pueblo que es la que apareció y el hombre del pueblo que apareció se lo llevan al candidato a que sea testigo de la historia se lo llevan eso es un recurso de la ficción se lo llevan a que sea testigo de todo lo que fue pasando desde la época de la colonia las invasiones inglesas el 25 de mayo la declaración de la independencia todo y que veas como vive Manuel Belgrano incluso el candidato cuando ve que Belgrano regala dona dona lo que le dieron dinero para fundar escuelas se quiere meter y decirle no, no, no quedate vos con la guita no se la des a nadie pero no consigue y al final el candidato de Belgrano como había luchado tanta gente por la independencia se transforma pero bueno eso es parte de lo que de lo que es construido como ficción y el marco en el que están los hechos históricos ¿quieren preguntar algo sobre esto? antes de que pasemos a Juana a leer algo de Juana ¿qué saben ustedes de Juana? ¿saben algo? muy bien muy bien ¿y su marido era Manuel? muy bien pero no Manuel Belgrano Manuel Padilla tuvo un padre que se lo murió en el pantano tuvo una hija y en vez de parir fue a levantar hacia el puente ¿sabes un mutonazo? ¿sabes casi más que yo? o más que yo sin casting por allá también saben a ver ¿querés el micrófono? habla más alto la pobreza combateó con Manuel Belgrano y después le dieron después a todos con Bolívar y le dieron un poco ser más valiente para responder a la independencia Manuel Belgrano le dio una espada por su sable contalo contalo ¿es el micrófono? contalo de la espada si querés lucharon juntos con los españoles pero al final se dieron y al final Manuel le regalaba su sable a Juana por ser valiente Manuel le da su sable a Juana Juana no había no había seguido la carrera militar en esa época era imposible que una mujer seguida la carrera militar era prácticamente imposible que seguida cualquier carrera menos la carrera militar pero combatió con Manuel Belgrano y él impactado por su manera de entregarse a la lucha por la independencia le dio su sable y hizo que la nombraran teniente coronela lo cual es un hecho inédito si tenemos en cuenta cómo eran las condiciones de vida para una mujer en ese momento bueno vamos a ver algo de eso gracias sabés más que yo cuando empecé a escribir el libro porque yo no estaba segura de si había nacido en Chukisaca y vos ya sabías así que impresionante ¿qué escondida estaba la historia para los de Nostradá? ¿qué escondida? estaba Juana la historia como de Nostradá ¿no? nunca nos enseñaron como vos dijiste anteriormente la existencia de Juana no, no yo de la existencia de Juana me enteré me enteré de grande ¿cómo? ¿cómo? que al ser mujer y por ser los tiempos que eran no tenía el reconocimiento que debía tener por el trabajo que había logrado exactamente exactamente muy bien no te escuché a vos que a nosotros nos pasa lo mismo que a vos o a ustedes no sé cómo a mí a vos a vos sálteme todos de vos ¿qué les pasó? que aprendimos muy mal la historia por lo menos en mi caso no tuve buenos profes y me aburrío muchísimo a punto de desestar estudiar historia me parecía muy pesado era muy pesado a mí me resultaba pesadísimo sin embargo puede ser puede ser tan interesante y tan bien contada entender el porqué el cómo el para qué me parece que todo eso nos faltó sí totalmente al final ¿cómo conociste a Juana? totalmente ¿qué dijiste? al final ¿cómo conociste a Juana? bueno me pregunta cómo conocí cómo conocí a Juana eh empecé a escuchar hay una canción sobre Juana bastante conocida la de ¿cuana? sí bueno me empezó me empezó a llamar la atención y empecé a leer sobre ella pero en el momento que empecé a leer sobre ella encontré muy poca información yo ya había escrito sobre Belgrano y sobre San Martín y sobre ellos dos había encontrado muchísimo 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 les digo que estuve dos años y medio leyendo sobre cada uno antes de escribir la obra porque había mucho y también había textos escritos por ellos mismos muy interesantes pero sobre Juana no encontraba nada eh encontraba muy muy poco y me costaba mucho formarme una idea de la vida de ella como para poder escribir pero ahí tuve como un golpe de suerte o algo así eh fui yo le a ver yo viajo mucho por todo el país visitando escuelas y haciendo talleres y justo me tocó ir a Jujuy y había una feria del libro y había un libro publicado por la Universidad de Jujuy sobre Juana y ese libro contaba la vida de ella de una manera que que a mí me ayudó muchísimo y me dijo dónde encontrar más información así que bueno gracias a ese libro que llegó a mis manos uno diría de casualidad porque si no hubiera ido Jujuy no era un libro que se conseguía acá y pude pude armarme una idea de la vida de ella como para como para escribir ahora desde que yo escribí este libro hasta hasta el día de hoy se sabe mucho más sobre Juana se ha divulgado mucho más la vida de Juana y no hace tantos años que escribí este libro no hace tantos años bueno algo más que quieran comentar o preguntar o decir dale ¿y usted cuando terminó de hacer ese proyecto que tenía Juana ¿cómo se sintió al terminar de la vida? mirá me sentí muy muy feliz porque es un libro que me llevó muchísimo tiempo escribir primero me llevó mucho tiempo conseguir la información necesaria y después era una vida tan rica tan rica en situaciones es tanto lo que ella hizo tuvo tantas vicisitudes actuó en tantas tantas cosas le pasaron tantas cosas que me costó mucho encontrar la forma de poner eso en palabras en una obra de teatro que o sea me llevó mucho tiempo elegir porque no podía poner toda la vida porque si no el libro iba a ser tan largo como la vida de ella que fue longeva Belgrano no pero ella fue longeva vivió mucho entonces me costó mucho trabajo ver qué tomaba y qué dejaba de lado me llevó tanto trabajo ese libro que cuando lo terminé me sentí inmensamente feliz porque hubo momentos mientras lo escribía que pensaba que no lo iba a poder terminar te contesté la pregunta de nada gracias a vos por la pregunta alguna pregunta más por acá cuando empecé a escribir en general era grande no tan grande como ahora pero tenía 32 mi primer libro lo escribí a los 32 querés saber algo más quieren que me deje de leer o de hablar y hacerme preguntas ustedes o quieren que lea algo más que quieren que lea algo más si bueno vamos a leer algo más vamos a leer algo de Juana entonces Juana como yo dije antes pertenecía a una familia de muy buena situación económica pero contrariamente a otras familias como la de ella a ella le enseñaron que respetara a todos y en un momento en que los aborígenes eran muy explotados a ella le enseñaron que eso no no era justo eso se lo enseñaron en la casa entonces ella siempre luchó por defenderlos vamos a ver una una situación breve que ve ella y que enciende en ella el el deseo de luchar por hacer justicia de la que página 23 acá tenemos a Juana a un funcionario a Juana y a un funcionario en la primera parte ¿querés ser vos el funcionario? ¿querés ser vos? no ahí tenemos acto ¿el funcionario? bueno yo soy Juana no entiendo por qué los aborígenes padecen tantos horrores los aborígenes son claramente inferiores por ejemplo no tienen iniciativa si les están robando la vida además son muy débiles físicamente los matan de hambre y encima quieren que sean fuertes son todos unos vagos los están destrozando ¿qué quieren? ¿que sean magos? son unos inútiles no hay nada que hagan bien les quitaron la tierra que era su principal sostén y sin ella son como unas vías sin tren ¿cómo que les quitamos la tierra? esta muchachita cree que sabe mucho y no comprende que es tierra a los aborígenes no les quitamos nada cuando nosotros llegamos nada les pertenecía porque ya el rey había dicho toda esta tierra es mía pero eso nunca fue cierto ya se sabe que es un invento ¿qué estás diciendo Juana? ¿no sabés que los aborígenes no sirven para nada? tienen el cerebro aplanado y claro si trabajan como esclavos además ustedes los explotan y de esa forma los convierten en idiotas basta cerra la boca ahí termina esa escena y ahora hay otra en que entran algunas mujeres y hombres aborígenes con aspecto de agotamiento total y se dirigen a un funcionario bueno esta es breve va a ser complicada ¿por qué? tenemos que hablar todos juntos no, no, no a ver vos representas yo en esta me callo vos representas a las mujeres y hombres aborígenes y vos sos el funcionario es corto dale dale nos fuerzan a hacer los trabajos más pesados y encima nos consideran unos vagos nos usan para todo y nos tratan de mal modo somos mano de obra totalmente gratuita nunca nos dan ni cinco deditas nos obligan a agachar la cabeza para que ustedes la pisen como la maleza y después de pisarla dicen que no servimos para nada su corazón es una puerta cerrada ya que trabajamos para ustedes deberíamos disponer de sus mismas comodidades y no estar pasando necesidades eso es totalmente imposible nos resulta inconcebible ustedes tienen el corazón más duro que roca perdón que una roca basta silencio cállese la boca todo el tiempo la hacen callar bueno bueno en un momento Juana discute con un general y el general le dice esto que representa el pensamiento de la época escúchame Juana jovencita maleducada en esta clase de sociedades una mujer tiene dos posibilidades solo puede ser monja o esposa y aunque no te guste así es la cosa por eso Juana es mejor que cambies tu actitud de inmediato y te vayas de una vez a lavar los platos bueno hasta ahí este bueno todo el mundo le decía a Juana que que ella no podía hacer las cosas que quería hacer ella quería luchar por la libertad nunca dejó que lo que le decían fuera más importante que lo que ella sentía siempre siempre hizo caso a su propia voz más que a lo que le decían los demás y dice así ser mujer no me impide el compromiso con los que al luchar intentan que la vida no esté en venta y tampoco hacer lo que nadie hizo ser esposa y también madre y presentarme al combate a riesgo de que me maten para detener la afrenta con que nuestra tierra arde también yo iré a defenderla con mi fuerza y con mi sangre por más que le decían que era imposible ella lo logró hacer ¿cómo estamos? ¿estamos como para ir cerrando? ¿estamos como para seguir un poco? ¿estamos como para que ustedes me hagan alguna pregunta o algún comentario? dale bueno quería preguntarte si se te hizo difícil al escribir el libro intentar adaptar los rejantes porque como dijiste al principio la vida de Juan estaba llena de tristeza y tragedias entonces como que tenías que encontrar la manera de adaptarlo a un público de infancia ¿estamos y sí? se me hizo difícil pero igual no es un libro que yo recomendaría para chicos chicos digamos ¿no? para nada pero sí se me hizo difícil encontré la manera de hacerlo fundamentalmente a través del humor lo cual no quita que hay escenas muy duras pero como toda la obra está en un contexto donde hay mucho humor eso me ayudó a hablar de los aspectos más duros que yo pienso que no hay que dejar de verlos ¿no? o sea tampoco yo creo que para para chicos chicas ya ustedes ya son chicos grandes pero creo que no hay por qué ocultar tampoco aspectos difíciles de la vida hay que ver cómo se los tratan me parece que la cuestión es cómo sí por ejemplo la muerte de los hijos de Juana como que no lo dijiste explícitamente pero que encontraste la manera de decir que se había muerto necesariamente explícitamente pero lo dijiste sí 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 y eso me costó encontrar la forma no me fue fácil por eso me llevó mucho tiempo esta obra porque hubo muchas partes que tuve que pensar mucho hice borradores los rompí taché volví a hacer no me convencía como lo estaba haciendo bueno hasta que al final me salió de una manera que me gustó gracias por la pregunta no gracias a vos sí yo estaba viendo escuchando la lectura que ustedes estaban haciendo leí un cuento y me di cuenta que también había unas partes de rima y usted se ¿cómo se inspiró para hacer esa rima? ¿de la ropa? bueno yo casi casi todo lo que yo escribo es con rima casi todo te diría que de los libros que tengo el 90% son con rima no sé bien realmente es algo que yo misma no sé cómo es que me viene la rima pero el primer libro que yo escribí yo no me propuse hacerlo con rima pero cuando empecé a escribirlo me salía con rima entonces te diría que es como que tengo cierto entrenamiento con la rima siempre siempre leí mucho con rima hay mucho teatro escrito con rima y yo siempre leí mucho de eso y es como que la rima se me va quedando no sé cómo me cómo la encuentro de repente me aparece mucho más de eso no sé lo mismo tendrías a ser como una payadora escribiendo puede ser algo así solamente solamente que al escribir cuento con la ventaja de que tengo más tiempo porque si es una payada hay que hacerlo ya en cambio si no me viene la rima rápido bueno paro ya está pero igual te voy a contar algo sí primero te conté todo no en punto en sintonía con lo que te decía porque yo lo venía pensando creo que está respondiendo creo que de alguna manera lo respondiste pero yo me preguntaba por qué habías elegido el género del teatro y también por qué la rima consonante en el sentido de que por ahí es una idea mía que no soy escritora pero me da la sensación que a lo mejor hay otros géneros que pueden resultar más sencillos para escribir o más fáciles o más fluidos entonces me preguntaba justo en relación con lo que te decía por qué si bien me parece que al principio de la charla vos ya viste la respuesta no sé si la di de por qué teatro por qué teatro por qué la rima te digo lo que yo sentía a mí me pareció que lo primero que vos dijiste que querías hacer una obra divertida tenía que ver con la elección del género con esta elección de la rima consonante bueno puede haber cuentos divertidos también yo de hecho también pero me parece que ya que me preguntás por ahí vale la pena que mencione un poco más por qué teatro a mí hay algunas cosas que me gustan mucho del teatro que son que por un momento lo que está escrito puede cobrar vida no sé la cada una dice bueno yo soy Juana yo soy el funcionario pueden aprenderse el texto o no y hacer teatro leído con el texto y eso por un instante cobra vida se vuelve vivo el teatro se puede leer tranquilamente que yo escribo por lo menos yo escribo con el deseo de que se pueda leer y de que se pueda representar y en ese momento en que se representa es un hecho vivo por un rato eso a mí me fascina y también me gusta mucho del teatro que cuando hacemos teatro aunque sea teatro leído uno aprende a ponerse en el lugar de otro bueno yo voy a ser de Juana yo voy a ser de Manuel Legrano y me voy a poner en los apuntos de ellos y voy a de alguna manera sentir lo que sintieron ellos a mí me parece que es muy importante que aprendamos a ponernos en el lugar de otros no necesariamente de protagonistas de la historia en el lugar de cualquier otro pero a veces es una manera de empezar a aprender a hacerlo y también me gusta mucho del teatro que en general para hacer teatro hay que trabajar en equipo puede haber un espectáculo un impersonal una persona que lo escribe y lo hace todo pero en general hace falta trabajar en equipo y es bueno aprender a trabajar en equipo para mí es muy bueno porque se aprende a compartir se aprende a ceder se aprende a ver otros puntos de vista y a construir juntos eso es algo que siempre me fascina en el teatro ahora la rima hay muchos teatros todo el teatro del siglo de los españoles escrito con rima y en esa época en todas partes en Europa se escribía con rima Shakespeare escribía con rima en Francia se escribía teatro con rima y tal todo el lado yo leí mucho ese teatro del siglo de los españoles Calderón de la Barca la rima se me fue quedando no sé ahora yo les cuento también algo que yo hago como un ejercicio de entrenamiento antes de empezar a escribir algo que sé que va a tener rima por ahí que sirve ustedes voy a escribir sobre Belgrano entonces pienso que palabras van a aparecer seguro bueno va a aparecer la palabra Belgrano y empiezo a escribir una lista de palabras que rimen con Belgrano grano mano hermano americano bueno y así va a aparecer Manuel piel cartel pincel miel bueno así va a aparecer bandera primavera afuera lo que fuere y empiezo a hacer lista de palabras yo no las uso todas pero es como que se me aceita el mecanismo de la rima de alguna forma perdón no te escuché bien hay más proyectos hay más proyectos sí 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 estoy escribiendo otra obra no sé cómo se llama todavía nada pero sí sí tengo tengo proyectos mi proyecto general es seguir escribiendo hasta un rato antes de morir que no sé cuándo va a ser sí hasta ahora yo no yo no los contaba pero hace poco los tuve que contar para una un formulario los tuve que llenar y la verdad que me sorprendí hemos 101 libros como los el primero es una obra de teatro una versión de la historia de Quijote que se llama abran cancha que aquí viene don Quijote de la mancha ese fue mi primer libro el primero el primero es hoy lo estábamos los platos acá con Dani justamente a don Quijote de la mancha bueno me están contando que ya abajo tienen preparada leche y algo para comer así que podemos ir cerrando bueno ¿pueden cerrar la puerta que vamos cerrando? que no se escape nadie ¿alguien más quiere decir algo? antes de que terminemos ¿alguien más quiere decir algo? yo le quiero agradecer por tanto y por mantener vivo o vivas estas cosas que tenemos que recordar y tener presente para poder ser mejores y para crecer con valores que realmente nos hagan ser humanos muchas gracias muchas gracias bueno yo quiero agradecer a la biblioteca la posibilidad de estar acá yo disfruté mucho este encuentro a mi me encanta poder conocer personalmente a mis lectores reales o potenciales así que disfruté mucho agradezco mucho a la biblioteca y también a los que leo y también a los que leo que publicó estos libros y que a María Fernanda nada que irá gracias 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 Gracias.